Voy a llamar, vení, vení un minuto vos, a ver, vení, no, no, impresionante. ¿Cómo le va? La facha. Ustedes vieron un chico tan, alguna vez, mirá que lindo es este chico, por Dios. Precioso, hermoso. Lo fachero que es, elegante que es, acercale un micrófono, por favor. Es de publicidad. Ahí está papá y mamá que miran orgullosos. Siempre, perdón, papá y mamá, es así siempre, no he hablado todavía una palabra con él. No, debe hablar mucho, pero es tan correcto papá, ¿sí? ¿Eh? Como lo ves. Como lo ves, así, pero siempre formal, así, correcto, responsable. Genuino, auténtico, como lo ves. Así, impresionante. Bueno, ¿cómo te llamás vos, a ver? Me llamo Martín Sabi. ¿Cuántos años tenemos, Martín? Yo tengo 12 años. ¿El colegio bien, todo bien? Sí, bastante bien. Bastante bien, ¿de novio o no? ¿Alguna chica que te guste algo o no? No. No. Hay algo. Pero también te tengo que contar algo. Sí. Y te lo voy a expresar con una canción. Sí. ¿Vos vas a empezar con una canción? Sí. Sí. ¿Qué cantás vos? Voy a cantar el lírico Caruso. Ah, perfecto. ¿Pero antes querés empezar con una canción diferente? Sí. No, pero vamos primero con Caruso. Perfecto. Muy bien. Cortó el rostro. ¿Fue invitado por el Papa a cantar en el Partido por la Paz en octubre en Roma, el que viene? Sí. Ah, vamos a estar juntos el miércoles 12 de octubre en Roma. Yo voy a ir a estar con él. Le agradezco mucho a la Fundación de Escolas. A la Fundación de Escolas. Le mandamos un beso grande a todos, a José Corral, a... A José María Corral. A Piñeiro, Enrique, a toda la gente de Escolas que hacen un trabajo maravilloso. Y bueno, vamos a estar acompañando al Papa Francisco en el Partido por la Paz el 12 de octubre en Roma. Así que nos vamos a ver entonces. Muy bien. Por supuesto. No, van en Roma. Y de ahí tengo que ir a Canadá a ver a mi equipo a ver el básquetbol. Muy bien. Vamos, muy bien. Vamos a estar en Roma. Ahí, perfecto. Bueno, bueno, canta muy bien. Siempre sos así. Correcto, con tu familia. No te peleas con papá, con mamá. O sea, algo, o sea, soy un poco movidito. No se te ve movido. Se te ve tranquilo, correcto. Ahora porque estoy cambiado. No vas al colegio así todo el día, claro. Está bien, está bien. Perfecto. Bueno, ¿cantás un cachito de lírico, un cachito de caruso? Dale. A ver, a ver, un poquito voy a sentir una voz espectacular, ¿eh? Pero esta canción fue creada para, fue editada por Luciano Dalla para uno de los mejores tenores del mundo. Qué grande. Y yo se la quiero. Me encanta a mí Lucho Dalla, ¿eh? Cantó una vez en ritmo en la noche, Lucho Dalla, ¿eh? Atente al lupo, me acuerdo. Muy bien. Bueno, va a cantar, ¿te acordás? Son años, mira, ¿qué sé yo? Hace como 50 años. Bueno, señores, va a cantar acá Martín Álvaro Sabi. Tiene 12 años. Va a ir a cantar invitado por el Papa a Roma al Partido por la Paz en el Estadio Olímpico el 12 de octubre. Va a cantar Caruso, canción italiana espectacular. A ver, por favor, me voy a quedar acá al lado para escucharlo. Voy a sentir una voz espectacular. Va a cantar, va a cantar, va a cantar. ¡Voy a cantar, va a cantar! ¡Voy a cantar, va a cantar! Más aire no sonido en pared, la viampa sea tan mélica. Sentí el dolor en la música, cienso del piano fuerte. Y cuando la luna llega de una nubola me sembra que dolce, aunque la muerte, guardo en el guío y la ragazza, que el guío y verde como el mar, Hoy el improviso llena la crema, el vingredete de abogar Te voy a amenazar Matando tanto amenazar Te voy a amenazar Te voy a amenazar ¡Qué bueno! ¡Muy bien! ¡Qué impresionante! ¡Muy bien! ¡Impresionante! Mirá Te aplauden todas nuestras chicas Toda la gente Impresionante la voz Te felicito Otra vez Me habían dicho canta muy bien Estuvo ayer Papá, mamá Impresionante Lo felicito realmente Qué lindo Bueno, nos vamos a ver en Roma entonces